Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del Iplix de Mizano de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados de estas dos competencias y bueno, como sabemos, en la carrera 1 el primer lugar fue para el piloto del equipo Nissan Fórmula E Team, Oliver Rowland. El segundo fue Jake Dennis del equipo Andretti Fórmula E. Maxi Milan Kanter del equipo Maserati MSG Racing fue tercero. Cuarto fue Dan Taitum del equipo RT Fórmula E Team. Mish Evans del equipo Jaguar TSS Racing fue quinto. Sexto Janeric Vernier del equipo de Zepenske. Norman Nato del equipo Andretti Fórmula E fue séptimo. Octavo Stoffel Vandón del equipo de Zepenske. Sacha Fenestras fue del equipo Nissan Fórmula E Team fue noveno. Y décimo Lucas Di Grassi del equipo Av Cupra Fórmula E Team. Y bueno, el segundo lugar fue para, o sea, el décimo primer lugar fue para, a ver, ¿dónde me quedé? Espérenme. Ahí sí. El décimo primer lugar fue para Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula E Team. Sebastián Bohemi del equipo Envision Racing fue décimo segundo. Décimo tercero, GQs del equipo Neo McLaren Fórmula E Team. Sergio, o sea, perdón, Nick De Vries del equipo Magindra Racing fue décimo cuarto. Décimo quinto, Sergio Cetecámara del equipo RT Fórmula E Team. Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E Team fue décimo sexto. Décimo séptimo, Robin Frings del equipo Envision Racing. Y los que abandonaron fueron Jehan Darubala, Nick Cassidy, Eduardo Mortara, Samberg y Antonio Félix Tacosta. Y bueno, ahora vamos a continuación a ver el, los resultados de la carrera dosis. Y bueno, como sabemos, el primer lugar fue para Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E Team. Segundo fue Jake Tennis del equipo Andretti Fórmula E. Nick Cassidy del equipo Jaguar TCC Racing fue tercero. Cuarto, Nico Müller del equipo Abcupra Fórmula E Team. Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team fue quinto. Sexto fue Sergio Cetecámara del equipo RT Fórmula E Team. Janeric Bernier del equipo de Sepenske fue séptimo. Octavo fue GQs del equipo Neo McLaren Fórmula E Team. Jehan Darubala fue del equipo Maserati MSG Racing fue noveno. Décimo del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue Samberg. Lucas Di Grassi del equipo Abcupra Fórmula E Team fue decimoprimero. Décimo segundo, Maximlan Kanter del equipo Maserati MSG Racing. Eduardo Mortara del equipo Mahindra Racing fue de decimotercero. Décimo cuarto, Dan Taitum del equipo RT Fórmula E Team. Nick De Vries del equipo Mahindra fue decimoquinto. Décimo sexto, Norman Nato del equipo Andretti Fórmula E Team. Antonio Félix Tacosta del equipo Tahoe y el Porsche Fórmula E Team fue decimoseptimo. Y los que abandonaron fueron Oliver Rowland, Mish Evans, Stoffel Van Dorn, Robin Frinks y Sebastián Bohemi. Y bueno, y ese ha sido, así fue esta, y así fue precisamente este resumen del Iprix de Misano de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.